¡Suscríbete al canal! Estás tratando de sentirte mejor Y está bailando mi corazón Estás soleado, menos mal que salió el sol Que hoy llovió el fin de semana, ¿no? Hoy llovió el fin de semana Sí llovió, José, el fin de semana ¿El viernes llovió? Otro, otro está peor que yo Que me está haciendo muy seriamente No, no llovió Si José Luis Papático te dice Que hay sol, salí con paraguas Esa es la moraleja de hoy En el día de la fecha Estoy como muy sonriente Qué suerte Qué suerte que me volvió la sonrisa al cuerpo Gracias a toda la gente que Sigue colaborando con las campañas solidarias De Para Contarte Mejor Tengo la pieza de huéspedes llena, llena de juguetes Así que muchísimas gracias Fue alguien a casa Dejó Nati Posordici Me llevó un montón de cosas Pero fue alguien a casa Que no sé quién es Porque no le dijo el nombre a Carito A la chica que trabaja en casa Y me dejó un montón de juguetes Así que quien quiera que seas Muchísimas gracias Por todas las cosas que llevaste Las llevaste en perfectísimo estado Toda la ropita dobladita Está mucho mejor doblada Y planchada y lavada La ropita que me llevaste Que la de Santiago Una maravilla Está todo impecable Así que muchísimas gracias Seguí colaborando 2 9 20 30 1 8 6 6 www.paracontartemejortv.com.ar Y nuestro mail Para contarte mejor TV Arroba Gmail Punto com Tuvimos un fin de semana Intenso, intenso, intenso Nosotros en particular En En Lib Libra Porque tuvimos a Eda Gustamante Una diosa Que nos hizo shows Viernes y sábado La verdad es que Volvió la magia a Libra Estamos pasando En general Digo en Viedma La provincia El país en general Está complicado Económicamente Estamos todos asustados Estamos que no nos alcanza La plata Para llegar a fin de mes Llegamos al 20 No tenemos más nada En la ladera Y más nada En la caja de débito Y el cash Lo reventamos al tercer día Pero más allá de eso Como yo ponía el otro día En mi muro Tenemos que apostar Seguir generando Aguantar Este tiempo Porque supongo Que van a venir Cosas mejores Y no tenemos que perder Ni la esperanza Ni las ganas De hacer cosas Ni las ganas De disfrutar Y divertirse Chicos Estamos en el aire Yo no las puedo creer Perdón que grite así Pero todo el tiempo Es como Re falta de respeto Todo el mundo grita No sé qué hay que hacer Estamos en un estudio Donde no existe la solidaridad No existe el compañerismo Pero bueno Algún día se va a aprender No sé dónde iba Ah bueno Que más allá de todo Lo que está pasando Que sigamos apostando Que sigamos haciendo Cosas que tienen que ver Con el arte Con la cultura Sigamos apostando Y apoyando a la gente Que por ahí genera Cosas que tienen que ver Con el disfrute Y con la recreación Y con brindar espectáculos Como lo que hicimos Este fin de semana Así que muchísimas gracias A toda la gente que fue A toda la gente Que nos apoyó En este primer fin de semana De espectáculos Vamos a seguir Lib Libra sigue con espectáculos Y hace tus reservas En 1541-6823 O 1530-1866 Les voy a mostrar Lo que tengo puesto ¿Puedo, Gus? Tengo las botitas de Sarkani Que no me las saqué nunca más Porque son altísimas O sea Me hace muy esbelta Pero aparte de hacerme muy esbelta Son comodísimas Re cómodas de Sarkani Espero que haya llegado mucha gente A la promo de Sarkani De este fin de semana Que estaba todo el 30 Todo con un 30% de descuento Mirá el vestidete que tengo Mucho brillo Para esta temporada Divino el vestido Hermoso Parece como una camiseta larga Pero no Este saquito que es de aire Que es de la temporada anterior Precioso Hay un montón de saquitos También de la temporada anterior Ropa divina Juana la loca Buenos Aires 380 Y abajo tengo un saquito Como de lanita Que en un ratito Se los voy a mostrar Estoy peinada por Juan Para Darío Coafer Gallardo 431 El pelo me está aguantando Por supuesto Con el que yo es queratínico Gracias Darío Gracias Juan por todo Tengo el pelo mucho mejor Más cuidado Estoy cuidando un poquito más Me había olvidado de mí Y ahora empezaron Todos a mimar un poquito más Estoy maquillada Con productos Vichy De Farmazur San Martín y Moreno Abierto todos los días Las 24 horas 426-030 Envíos a domicilio Sin cargo Este fin de semana Uy Me saqué un perfume Riquísimo Tenía que sacar remedio saqué Tenía que sacar Cositas de bebé saqué Hay de todo De lo que necesite Farmazur San Martín y Moreno Abierto todos los días Las 24 horas Y tenés que hacer un regalo También tenés accesorios Aros divinos Pañuelos Andate hasta Farmazur Y un beso muy grande Muy grande A las chicas Del centro de estética Namasté Doctor Baraja 211 Que hoy fui A las 9 de la mañana Y Romy Hice un drenaje Increíble Es re importante Que los drenajes Bueno José sabe bastante de esto Que lo haga un kinesiólogo Que sabe Que sabe Hacerlo perfectamente Y te relaja las piernas Te ayuda a la retención De líquidos A la circulación Es buenísimo Para mí para invierno Es genial Un beso muy grande A Romy Redolfi Y un beso Y un saludo Muy especial A la cochita A Gilardi A Soraya A su mamá A toda su familia A Agustín En el día del padre Y a José La chiquitita Un beso a Pochita Te quiero con todo mi corazón Anoche estuvimos hablando Mucha fuerza Y te queremos